Buenos días, pues estamos aquí para invitarnos a la carrera del Patito de Ule, que este año se va a llevar a cabo el día 18 de marzo. Estamos invitando a toda la sociedad para que se una a nosotros, para seguir apoyando. Adquirir su certificado, vamos a tener la venta de certificados en varios puntos de venta. En esta ocasión tendremos como puntos de venta a Cinebox, tendremos a Asadero 100, tendremos a Dolchetto y también tendremos el Pollo Feliz. Esos van a ser los puntos de venta a partir del día 6 de febrero van a estar a la venta. En esta ocasión el certificado va a ser un costo de 130 pesos. Entonces estamos invitando a toda la ciudadanía a que se una a nosotros para seguir apoyando en esta noble causa. Y vamos a tener con nosotros, pues también apoyando a Rosa Azul, con la señorita Lolita y tendremos a Mechones de Esperanza también con este. ¡Gracias! ¡Gracias!